¿Te bloqueas y te paralizas a menudo cuando tienes que enfrentarte a otras personas? Puede ser en una reunión de trabajo, en una entrevista o quizás en una conversación tensa que para ti te genera algún tipo de conflicto o de incomodidad. ¿Cómo podemos aprender a gestionar estos momentos de bloqueo, de paralización y de que pareciera ser que no podemos hablar ni decir nada porque o se nos van a llenar los ojos de lágrimas o nos vamos a quedar simplemente en blanco? Te voy a explicar un ejercicio especial para poder trabajar esto y para poder empezar a enfrentar todo este tipo de situaciones que a menudo te dejan paralizado sin poder actuar. Mi nombre es Pamela Jara Gómez, yo soy coach y terapeuta emocional, me especializo en alta sensibilidad y en heridas de infancia. Quédate hasta el final porque el ejercicio que te voy a enseñar hoy día te puede ayudar muchísimo a mejorar tus relaciones y muchas otras circunstancias en tu día a día. Antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal YouTube, a que le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando publico contenido nuevo y si te interesa participar en los talleres grupales tipo terapia grupal que hago cada mes, también te invito a que te unas a las membresías, Soy Paz, Sanar Niño Interior o Transforma Tu Vida que te dan acceso a los talleres. Y ahora sí continuamos. El siguiente ejercicio que os voy a proponer para poder enfrentar todo este tipo de situaciones que a menudo nos ponen tensos, nerviosos, nos bloquean o nos paralizan, el ejercicio se llama el círculo de confianza. Y consiste en que en un momento en el cual tú estés muy tranquila, tranquilo en tu casa, ojalá sola o solo, tú te imaginas, te paras por ejemplo en el centro de una habitación y te imaginas que delante tuyo hay un círculo, un círculo que sea del suficiente tamaño para que tú puedas pararte adentro de él. Entonces, imaginariamente dibujas un círculo como si lo quieres hacer con una cuerda o con algo en el suelo. Entonces, el ejercicio comienza donde tú, estando en este espacio seguro, de confianza, tranquila, donde tú puedes hablar distendidamente, puedes expresarte sin ningún problema, todas tus ideas fluyen en paz y tranquilidad. Entonces, ahí tú miras hacia abajo donde está este círculo real o imaginario que has marcado en el piso y das un paso dentro de este círculo y cuando entras en este círculo, practicas aquel discurso, aquella presentación o lo que sea que tengas que hablar, ya sea con jefes, con una presentación de un proyecto o un examen que tienes que presentar en algún curso o estudio que estés realizando, lo que sea. Es aquello que a ti te pone siempre tenso y te deja bloqueado y no sabes cómo abordarlo. Entonces, te imaginas que estás ahí. Suponiendo que yo tengo una entrevista de trabajo al día siguiente o una reunión de trabajo donde me toca a mí exponer y sé que me voy a poner súper nerviosa, entonces, cuando entro en este círculo, ahora me imagino que estoy en ese despacho o que estoy en esa sala de reuniones y empiezo a hablar y a explicar lo que me toca el día de mañana. Entonces, con toda la tranquilidad, la paz y el equilibrio que tengo estando en casa, yo lo practico y puedo ir practicando esto en distintas situaciones o circunstancias. Luego, cuando ya doy por terminada mi presentación, mi exposición o la entrevista que voy a dar, lo que sea, cuando doy por terminada eso, yo, por ejemplo, hago un gesto que para mí represente el cierre de aquello que puede ser un gesto de muchas gracias o hago un gesto con las manos, lo que sea, pero tengo que hacer un gesto que simbolice el cierre, el gesto que a ti te salga. Entonces, cuando yo he simbolizado mi cierre, digo, por ejemplo, muchas gracias, entonces doy un paso atrás y salgo de este círculo. Esto, practicado durante muchos días en casa, después yo, cuando vaya a cualquier lugar, que sea en una empresa, en un negocio, en una reunión, o a lo mejor en otra situación con familia, con amistades, en el momento en el cual yo tenga que hablar y tenga que expresar lo que estoy pensando, sintiendo o lo que me toque presentar, yo simbólicamente, justo antes de comenzar a hablar, que yo ya sé que me pongo nerviosa siempre que me toca hablar, la razón que sea, entonces, una fracción de segundo antes, yo miro hacia abajo y vuelvo a representar ese círculo que he hecho en mi casa tantas veces. Entonces, antes de empezar a hablar, yo me imagino, o a lo mejor si estoy de pie, dando un paso hacia adelante y entrando en mi círculo. Y entonces, empiezo a hablar o a decir lo que sea. Cuando yo he practicado muchas veces este ejercicio en casa, después mi cerebro queda, de alguna manera, como condicionado, queda aviestrado para que cada vez que yo entro en este círculo imaginario, es como que me invade esta sensación de paz, de tranquilidad, de calma, de equilibrio, que las ideas fluyen con tranquilidad en mi mente y yo tengo además la posibilidad de expresarme sin bloquearme, sin paralizarme, sin quedarme en blanco. Os invito a probar este ejercicio. Yo lo comparto porque a mí en lo personal me ayudó muchísimo. En los últimos años de universidad, por ejemplo, yo, que fue cuando lo aprendí a hacer, yo antes de ir, siempre antes de ir a los exámenes, me ponía súper nerviosa, se me bloqueaban las tripas, me dolían la barriga, era súper angustioso. Cuando yo empecé a practicar este ejercicio, yo hacía esta práctica en casa, imaginándome que llegaba el día del examen, que me sentaba y que empezaba a escribir y que me fluía todo así tranquilamente. Pues la verdad es que me ayudó tanto, tanto que los últimos dos años de universidad a mí me fue mucho mejor en los exámenes y pude abordar mucho mejor también mis presentaciones de tesis cuando tuve que presentarlas. Y lo he practicado de ahí en adelante en reuniones, en entrevistas de trabajo, en todo tipo de contextos. Si tú tienes que enfrentarte a algún tipo de situación diariamente o con cierta frecuencia que continuamente te pones nerviosa, te bloqueas, te desbordas o te paralizas, prueba este ejercicio a ver cómo te va. Y bueno, si luego te resulta y te parece interesante, igualmente te invito a que le des like al vídeo, que lo compartas con otras personas que también les pueda interesar o les pueda servir. Y una vez más te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones y te unas a las membresías de mi canal YouTube para participar en los talleres grupales de personas altamente sensibles y sanación de heridas de infancia. Muchas gracias y nos vemos en otro vídeo. Adiós. 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 Adiós.